si habiendo haciendo clic videos loña contando vídeo yo mi lluvia que vivo gustavo lópez ángel que acudió un año la trinidad que cojan y ya está con misa yendo sabas y ni donde chiquito cubino yo me chuse que yo soy que sueño mil recubes cuya dos mil siete sani cubrir santa de cash lo mismo y santa ya más o menos para dos mil nueve a diez cabina chile o no no cash iniri ya nache nyo si vos chame shima canaisi cabi y salucha riscilla de un discurso docu bianza me llora lonia coco can a chemisa qui sue you putraña nando y su ako insu yura casa qua nata yon doso suña nana y si me puso.... un marino que... un marino que me dijo pero no se puede ver que el mundo se puede ver que el mundo se puede ver que el mundo se puede ver y elnde de la gente de los amigos sobre la vida porque el mundo se hacía en las escrituras y el mundo se hacía en los niños y las espaldas y los niños se hancía en las escrituras y los niños se hancía en el mundo pero que no se trata de la familia de mi familia. Pero cuando te ves en Facebook, las personas que están en la familia son los que están en la familia, no te están en la familia, no te están en la familia, no te están en la familia. la gente ya está guanaca chiu su subi naka guna que indonesa sobra ya no sabe que no sobra no narita sinanda yuji sinibandote incua tondo cana vision a y tondo cana vina tanagachoy y despensa lo hago en chavishilo y chitalora tondo bacanas a sushi anima bana cosi ni mina la familia en el coche no mucha familia beija yo imparte la historia nanda estoy siendo en cuenta de que no llevas a lo que aparte ya está ya con ellos estar en ser año en el tiempo en el chilo de la vanicia canta y si esa suya con ni una coña ya va a pasar en chan ya no 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 mi amiga vayan a chazo la condena y nata vayan a que tanya cita haraño de tomar a tener más distinta ayer y si ya está buco y se escoge marat cuando a una cubierta mencionar y y los de la gente gracias a todos los que nos han dado, ¡es que no todo este mundo se nos ha dado cuenta, y hemos dado cuenta que nos han dado cuenta, que nosotros mencionamos los que se nos han dado cuenta de que no existen cuenta de que las personas, el Sheriff de la Comunidad. No hay nada, ni uno de los pones con una persona que está en la casa. Primero, la gente está aquí con ustedes. Cuando uno no se puede llegar a la salud. es una de las ganas y coche y más su turno ni cana cacau y saquen doy en la fría suya y parte de acá y de cuando ya no que yo cuente así me que irá cubier a mí saquen dova yo a su co nito no cambio y o y obvina lluvira都有 nadie ubára cana en el culto con oradores cara sabe caraco o en meningio tan tu na yo vivas a su y o en el vi para que santa hubi en el momento en la chat y abixa y agua y sabaco nito no hay una feisura de gato no hay uva de gato no hay vito abanas ya vivan a vito nata yo de gana y vichon vasis a tabi son chianimabana chanayara natia vena ni nacan subiña tacuakachi visa subiña ni in nakutu shonchina kachionas aquas una chave nachi sin imita guayin trabajo en el oye son loya darndako no chine Yo creo que lo hacía tan allá. Lo que decía, no, ¡túi no, también! Pero los otros los niños se han tratado de tener un poco de falta. Yo creo que lo hacía tan allá. Me dieron que se despegue la perla. la recuperación de la vida por lo que estavoló y la esperanza la esperanza y yo yo ...y yo kuubi n dang yacune yoraini kubiba xa yosa naka sali char yor. So, ya kubi kubyosa su tanaka chengjo xira kubiba yor su, ta kokachitun dior xira kubi... ...so nga nga nda gacho a goyugie sali char yoraini naccune bichiraka sali char yor. Si vinyacawa diyo yin kibiki sali char yor sinyonda kuya wa xa a yon niyo, yon yakun niyo. una salchado ya hayas a cumplir el sueño yo ya con neva yo su tona que yo cuenta sin yando o vayó a coca caballó coca y no vayó ni yo yendo ahora y saciña yosa ni tiempo raja saquen doyos ya yo me da sin mensaje no troncindo nata yo no es una cubina no cuando ocurre a bandococó inda abandos cantante y ahora yo cubico ya vaya sabiendo estudiando vídeo y hoy pues tenga vídeo sumidos a suscribirnos con los que se visitar la página youtube en ayú sintiendo yo no cuando canal yo